Venir Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Quien quiera ser salvo que tome su cruz, si niega a ti mismo y siga a Jesús. Quien quiera ser salvo que tome su cruz, si niega a ti mismo y siga a Jesús. Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Música Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Música Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Música Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, y al Divino Espíritu, gloria sea a mí. Música Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, y al Divino Espíritu, gloria sea a mí. Música Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Música Venidos cristianos, vamos humilosos, adorar a Cristo al andar de Dios. Música 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 Música